¡Suscríbete al canal! ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? Si lleváis tanto discutiendo y aún no estáis de acuerdo, dejadlo ya. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es. Como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el lebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto un mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. ¿Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate? ¿Practicando el arte de la guerra no obliga al general, aparte de sus hombres, a bajar al Hades? ¿Cuando retirándose, vivirían todos? Ya he tenido conversaciones así contigo, Sócrates. No me apetece pasar el resto de la noche hablando. Jamás te pediría que hicieses eso. Has dicho mucho. Y siento que te conozco aún mejor. Vete mientras puedas. Quizás ahora escuche mis razones. Quizás ahora escuche mis razones. ¡No! Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un... personaje interesante. Ah, Freve. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Cassandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre, Cassandra irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Hice lo que debía y lo haría otra vez. No pediré disculpas. Lo que sea por sobrevivir. No te avergüences. Así llegaste aquí. Igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? Es la mejor ropa que nunca tuve. Pero también... algo incómoda, la verdad. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de todas las alas sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer llamada mi reina. Mi madre. Creo que está en peligro. Y buscándola, llegué hasta aquí. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Agatha, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Xenia. No hace mucho estaba en Zeus. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Ayúdame y haz oplénero a su descab screening. Ayúdame y haz que con el cariño de la cariño. Ayúdame y haz que conmigo. Ayúdame y haz que conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. Ah, ja, ja, ja. ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos. Diez años es mucho tiempo, pero estará a salvo. Fidias aguardaba su juicio, pero hiciste que le sacara de Atenas. Creía que tú más que nadie acatarías la ley. Fidias es un gran amigo. No quise arriesgarme a que le encontrasen culpable. Además de otras amenazas. Lo sabías. Sé que está trastornado, pero cuando seas capaz de todo por un amigo, me entenderás. Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Pericles. El culto está aquí. Y vienen con su arma más potente. Hazle caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto ambigua. Tengo relación con un miembro del culto. Y no miente cuando dice que vienen a por ti. Consejo a tener en cuenta. Me aseguraré de informar a mis hombres. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Gracias. 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 Trataré de serte útil durante tu empresa. ¡Para ver! 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 Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. ¡Está bien! ¿Y qué vas a hacer ahora? Quiero hablar con una mujer de Corinto. Conozco el sitio por Alcibiades. Dice que allí no se va a hablar. Alcibiades dice muchas cosas. Desde luego. Antes de que te vayas a Spassia, dijo una cosa. Sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, no creerás que esas fiebres... No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia, no es culpa nuestra. Iré yo misma para averiguar si es cierto lo de la plaga, ¿vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. No me suplicas que te lleve esta vez. No. Aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Spassia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Pebe. ¡Adiós, Cassandra! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.